Puedes esperar algún drama, algún drama de familia, puedes esperar suspense, algún horror y algunas situaciones muy emocionantes. Descubre en este momento de crisis que hay mucha gente buena a su alrededor también. Bueno, y que tu hijo no era fácil tampoco. Pero más fácil que el otro. Olvídate. Dios santo.